¿Usted vuelve a amenazar a algún miembro de mi familia y yo le mato a la hermanita, la mamá, los abuelitos, los primos, los amigos? ¿Está claro? Sí, señor. ¿Ah? Sí, patrón. Ah, pues, mijo, disfruta la fiesta, que esto también es para usted. Gracias, patrón. Listo, ahí. Eso. Entonces, peluchito, muy importante, relaje aquí. Calmao, calmao. Esto, esto relajadito. Y arribita de las sedas un poquito. Y sigue, apunte, o sea, el foco póngalo en la mira, no en el burro, sino aquí, donde no le da. Y ahí ya. La mira aquí y eso es suavecito, o sea, va solo. ¿Listo? Uno, dos, tres. Doña Pati. Mireya. Mucho gusto, la misma. ¿Cómo está? Bien, pueda, siga, siga. Gracias. ¿Va a tomar algo? No, hagámosle el liderito que estoy de afán. ¿Que usted tiene un trajito para mí? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no entiendo muy bien a qué es que se dedica a usted. ¿Y el hermanito mío no le dijo, pues? No. Yo y prostituta. No todas corremos con la misma suerte. ¿Usted sabe quién soy yo? Pues usted es una señora de moro, se le echa a ver. Yo soy la esposa de Pablo Escobar. El patrón del hermanito mío, yo sé. ¿Y usted es la moza? No, no, no. Si se dejó enredar del chile que enreda una pestaña. Eso sí es problema suyo. ¿Usted cree que un man como el marido suyo, que tiene plata, se va a fijar en una puta como yo? Está muy aliviada, mi doña. No, espérese. Él se ha acostado con usted. ¿Usted es la esposa de él, cierto? ¿Sí o no? Pregúntele. Y yo estoy muy de afán, mi doña. Yo tengo cosas que hacer. Ese es el pensado que yo tengo. Tener ese detalle uno con la familia. Entonces estoy buscando por acá una tierra más o menos parecida a esta. Ojalá igualita a esta. ¿Usted no está pensando en vender? Sería un honor vendérsela, pero no. Desafortunadamente yo no tengo la tierra para la venta. Hombre, don Samuel, usted mejor que yo sabe que todo en esta vida tiene su precio. Usted dígame cuánto cuesta y empezamos a negociar los dos. Le repito, la finca no está para la venta. Bueno, pero entonces hagamos la suposición de que usted estuviera vendiendo su tierra. Más o menos, ¿cuánto precio tendría la tierra suya? Por ahí unos 35 millones. ¿35 millones de pesos? Yo le voy a dar a usted 70 millones de pesos, don Samuel. Ya agradezco la oferta, pero yo le repito, ni un metro de esta tierra está para la venta. Vea, entonces hagamos esto, don Samuel. Vea, vamos a cerrar el negocio en 100 millones de pesos. Yo vuelvo a pasar por estos días, usted lo piensa y me cuenta qué le parece. Yo de todas maneras le doy un consejo. Piénselo muy bien, pero seguramente la próxima vez que nosotros nos veamos la oferta no va a ser tan generosa. Está bien, no lo voy a pensar, pero... Muchas gracias, don Samuel. Gracias por el café. Amén, señor Escobar. Hermano, ¿cómo le fue? ¿Usted qué, si vomitó? ¿Qué voy a hacer yo con usted, ah, peluche? Usted me dice, si esto se le está convirtiendo a usted en un problema en la vida, entonces me avisa. Porque si esto va a ser así todas las veces, entonces lo mejor es que usted se devuelva para manizales con sus pinches bicicletas. El vez, Pablo, que yo... No, es que eso no es de primer vez o segunda vez. Estamos hablando de un burro, peluche. Yo le pido el favor de que usted a mí la vida no me la complique. Hágame ese inmenso favor. Pero, relájate, no me paga, no me la cojas contra el peluche. Pero, relájate qué, Gonzalo, relájate qué. Uno lo que está intentando hacer es de progresar, intentando que todos estemos bien y estemos tranquilos. Sí, que 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 sí, nosotros lo entendemos. Entonces, hable usted con él, que la usted sigue con las bolas. Hable usted con él y dígale que esa actitud a mí no me gusta. No me gustaría con vos. ¿Y qué? ¿Cuánto nos va a costar el chistecito, hermano? Pues yo me cerré en cien millones. ¿Cien millones? ¿Y cuál es el berraco problema? Luego no vamos por mitades, son cincuenta millones de pesos. Por eso, hermano. Ay, no jodas, Gonzalo. Concho, es que nos vamos. Camine, frenillo. Fuímonos, fuímonos de aquí. Vámonos. Camine, a ver. ¡Súbase! Sí, claro, papá. Ay, voy más asustada sin ver nada. Sí, asustada más y todo está bien, venga. Qué sorpresas, pues, Pablo. Pero espérenme, si le gusta. ¿Lista? Ah, ya. ¿Lista? Sí, lo voy a mostrar. ¿Lista? Listo. ¿Qué opus? Dos, tres, ve. Ay, divino niño de Atocha. ¿Cuándo compraste este mosquito, Pablo? ¿No habías dicho nada? No, sí. Yo sé, mamá, en estos días, sino que quería darle la sorpresa. Ah, ese es otro logro suyo, mi hijo. Muchas felicitaciones. Gracias, gracias, papá. Hágale pues, mamá, monte, que nos vamos para la finca. Hágale pues, hágale pues. ¿Para la finca? ¿En esto? ¿Y es que es así de grande o de lejos, que qué? No, 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 mamá, lo que pasa es que igual llegamos más rápido. Hágale pues, acomodes, vaya que es suyo. Ay, no, que es una máquina hermosa, hermosa, hermosa. Tan bella. Qué belleza. Yo le tengo otra sorpresa a usted. ¿A mí? Sí. ¿Qué? No, venga, venga, no. ¿Sabes qué vamos a montar entre el primo Gonzalo y yo? No, qué. Una discoteca. ¿Qué discoteca? ¿Qué? Un zoológico. ¡Bum! En la vinca, se lo juro, de verdad. Pablo. No, pero escuche lo que le voy a decir, un zoológico grande. O sea, vamos a mandar traer girajas y vamos a traer elefantes, hipopótamos, rinocerontes, todo lo que se nos ocurra. Ay, usted se enloqueció. Un poquito, un poquito. Pablo, no. Vení. Vamos, vamos, amor, ¿qué pasa? ¿En serio? Sí, 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 sí. No le da mucha emoción. A ver, gran pendejos, par de boazos. Vasos contrataron ingenieros. ¿Qué carajos hacen ahí arriba? ¿Idiotas? ¡Tenga cuidado ahí con esa llanta! Relájate, hombre, patrón. Va, Gonzalo, me va a empezar a gozarme, ¿sí? Que no estoy de humor. Es por lo del burro. ¡Eh, relajate, hombre, relajate, que vos no vas a pasar a la historia por ser el primer mafioso que mata a un burro. Tranquilo, Gonzalo. Relájate. Vea, vea, no vaya a echar reversa porque me tumba la avionetica. Vaya moviendo eso. Que ustedes se me bajan ya de ahí y me mueven esos andamis. Ah, este man en su ciudad ahí es que es muy huevón. Eh, vea, hombre, felicidades, peluchito. Es una obra de arte, quedó una bellezura. Sí le gustó. ¡Eh! ¿Qué más, hombre, chile? ¿Qué, patrón? ¿Cómo van las cosas por el barrio? Ah, no, muy bien, usted sabe. ¿Y la hermanita? Oh, pues muy bien, patrón, usted sabe, camellando en lo bella. ¿Se la saluda, por favor? Sí, señor, claro. Gracias, amigo, disfrute. Sí, señor. ¿Entonces qué chile? ¿De qué hablaba con Pablo, su hermana, o qué? No, patrón, no, como el yo creo de una asco. O sea, me estaba diciendo que no me fuera a emborrachar. ¿Qué? ¿Cómo está acá? ¿Qué? Lo que está pasando acá. ¿De qué? ¿De qué o qué? Hablando de qué o qué. Ah. Oigan a este, no, señor, estamos aquí conversando y ya. Conversando, eh. Porque si usted es aquí la patrona de esta casa, este no es más que un igual a un empleado. Así que usted no tiene por qué estar hablando y mucho menos los dos acá solos. Y porque yo soy la patrona, entonces no puedo charlar con él. Hágale caso a su hermanito, patrona. Ay, ¿pa' dónde vas, maldita? ¿Qué crees? ¿Ah? ¿Por qué no me decís lo que le estás diciendo a ella? Dios mío, te hace que soy lucido. ¿Soy lucido o qué? Por Dios. ¿A usted qué le está pasando, Fabio? Me lo vas a pegar. ¿Me lo vas a pegar? ¡Pégalo pues, huevón! Bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Acá no está pasando nada, hermano. Yo solamente estoy defendiendo a mi hermana, estoy defendiendo su casa. ¿O la va a coger conmigo, huevón? ¿Va a coger conmigo, entonces? Todo el mundo tranquilos. ¿Qué? ¿Ustedes o qué? ¡Toquen, pues! Y vaya pues limpias esas ñatas que las tienen pantanadas de estar cueleando a esa cochina. No me cojas, no me cojas. No me meten esto, madre, quítalo. Vamos a aclarar esto de una vez por todas. Usted no tiene absolutamente nada de qué hablar con ninguno de mis hombres. De ahora en adelante es lejos de ellos, ¿me comprende? No lo puedo creer. Oigan a este. No quiero que hable con él. ¿Listo? Yo no hablo con él, voy a hablar con usted. Cuénteme una cosa. ¿Quiénes son todas las vagabundas con las que usted anda? La única mujer que yo tengo es usted, mi esposa. Y lo será hasta el día en que yo me muera. Le prometí el cielo y se lo estoy dando, pero en mis asuntos no se meta. ¿Quiere la felicidad? No se meten mis cosas. Confórmese con eso. Gracias, mija. Patrón. Patrón, yo quería a usted pedirle disculpas. ¿Por qué? Oh, pues. Patrón. Vea, Chili. Dos cosas. Ni se le ocurra contarle absolutamente nada a mi esposa de lo que usted me vea a mí haciendo o diciendo. Jamás, patrón. Jamás podía hacer yo una cosa de esas. Sí, yo sé. ¿Y lo otro? ¿Usted vuelve a amenazar a algún miembro de mi familia y yo le mato a la hermanita, la mamá, los abuelitos, los primos, los amigos? ¿Está claro? Sí, señor. ¿Ah? Sí, patrón. Ah, pues, mijo, disfruta la fiesta que esto también es para usted. Gracias, patrón. 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 Gracias. Gracias.